Si acaso puede ser mi límite Que dicha tan intensa voy a sentir Si acaso tus huellas van a irme en la madrugada No hallar palabras que decir No encontrarse nada en compartir No hablar con el vestigio de la noche y su luz valía Te llamo de repente y no sentís Pues la noche se queda en un espejo Te llamo de repente y no sentís Pues la noche se ha dormido en algún sueño Te ha aprendido el dedo de tu cuerpo Te ha aprendido el dedo tan ajena Y alcanza el sol Te ha aprendido el dedo de tu cuerpo Te llamo de repente y no sentís Te llamo de repente y no sentís sin riesgo de estar, una excusa de limitarse por alguna santidad. Las piernas maduradas sobre sí, un campo de miradas sin certeza y sonreír, un aviso de los mares que se alquietan por la cama, un rompecabezas para armar de las cosas que se alquietan por la sal, y a un siglo de distancia sin esperas para dar amor. No te busco de repente y no salís. Es la noche, se ha quedado en un espejo, yo te busco de repente y no salís. Es la noche, se ha dormido en algún sueño, se ha perdido en el medio de tu cuerpo. Reunido a la izquierda, a la izquierda, me alcanza el sol, me alcanza el sol. Solo quiero, solo quiero alcanzar el sol. ¡Gracias!